Hola gente, mi nombre es Cecilia Pillado y tengo el agrado de darles la bienvenida al capítulo 4 de nuestro homenaje a Beethoven 2020 de Berlín a Mendoza, conociendo a Beethoven de puño y letra. La encuentro en este momento en la biblioteca central de Berlín de los tesoros prusianos y vamos a ver muchos manuscritos y objetos de Beethoven, cuadernos de apuntes, vamos a ver su caligrafía, vamos a ver cómo escribía, cómo vivía, cómo era su departamento en Viena los últimos años y por eso vamos a conocer a Beethoven muy de cerca. Tenemos el todo, el manuscripto de la novena sinfonía, de la misa solemnis, de la ópera Fidelio, de cuartetos, de tríos, por supuesto un montón de sonatas, las sinfonías, el conciertos para piano y orquesta como el 1, el 3 y el 5, bueno es un tesoro, más todas las cartas, hay cartas de amor escritas por Beethoven mismo, hay facturas que le pasaba a los editores de él. Este evento online está organizado en cooperación con el Coro Universitario de Mendoza, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo y la Sociedad Turquiana Goethe Centrum Mendoza y se trata de rendir un gran homenaje al famoso, extraordinario y grandioso compositor Ludwig van Beethoven. Como también así les recomiendo ver los capítulos 1 a 3 para enterarse mejor sobre este proyecto. Los invito a pasar conmigo a ver la Beethoven Sammlung. Y aquí nos está esperando el grandioso Ludwig van Beethoven para mostrarnos su colección de manuscritos Diesen Kuss der ganzen Welt, este beso para el mundo. Y ahora los invito a pasar a la exposición Beethoven, la colección Beethoven. Durante muchas épocas de su vida, Beethoven se hizo retratar muchas veces. Aquí tenemos una colección de retratos, por supuesto auténticos, los cuales son la mayoría litografías. Este es uno de los más famosos y el preferido de Beethoven es el de la izquierda, habiéndole él mismo comunicado al artista que le gustaba como lo representó, con cabezos ondulados y no con cabezos aplanados como a la derecha. Y en este otro retrato de Beethoven vemos la capacidad del artista de haber captado una mirada muy, muy sensible. Y al fondo vemos el cuadro con el famoso poeta Goethe, quien amablemente se inclina al paso de la familia real, mientras Beethoven ignora estos modales, gira y va en otra dirección, quizás motivado por aquella bella dama, quien no se da muy por aludida. La habitación de Beethoven donde dormía y tenía su piano, que corresponde al croquis más grande de este plano. A la derecha la habitación para componer, a la izquierda arriba la de las partituras y toda la parte de abajo es la cocina y otras dependencias. Luego vemos de nuevo su piano y el edificio donde estaba este apartamento, donde él falleció, que no es este edificio donde se encontraba su taberna, su goldenen birnen. Aquí vemos una nota donde él anuncia que esa noche se encontrará allí. Y ahora nos topamos con uno de los primeros innumerables manuscriptos que hay en esta biblioteca, que corresponde a un cuarteto de cuerdas en fa mayor opus 59. Y más allá tenemos el manuscripto también del concierto número 4 en sol mayor para piano y orquesta. Como vemos, la pianista está probando. Y aquí tenemos el manuscripto de la misa Solemnis. Canciones populares, lo que se denominan los Schottische Lieder, que son canciones escocesas. También hay galesas porque él, Beethoven, era gran admirador de Inglaterra y de Escocia. Estas son cartas escritas por Beethoven a editores profesionales, pero estas son también cartas de amor. Y además tenemos las cartas escritas a su querido sobrino. En el testamento de la izquierda, su hermano le pide que se ocupe de su sobrino. Así lo hace Beethoven en el documento de la derecha, pidiéndole al juez. Pero no se llevan bien y luego de un intento de suicidio, vuelve con su madre. En el próximo documento vemos como Beethoven, muy ocupado con las palabras de Schiller, para la novena sinfonía, su sobrino escribe, necesito dinero para perfume. Seguimos con Beethoven de Puño y Letra, una carta a una editorial, apuntes sobre cómo puede conseguir una cocinera y una conversación con una cantante, ella a la derecha. Y luego un pequeño papel con apuntes numerados de lo que tiene que hacer y una factura de una editorial con los precios a pagar por sus obras. Y cuando los copistas recibían estos documentos, se volvían locos. Por un lado, la Contralto se puede escribir en la línea de la Soprano. Por otro, las dos flautas necesitan escribirse en líneas separadas. Por otro, no se hará una reducción al piano. Aquí tenemos al rey de Prusia, Federico Guillermo III, a quien Beethoven le pide permiso para poder dedicarle su novena sinfonía. Una vez concedido este permiso, Beethoven le envía al rey un tomo con sus iniciales. Por supuesto que esto tiene gastos de copistas. El rey le responde enviándole un anillo cuya venta le ayuda a Beethoven a salvar los gastos de copia de la novena sinfonía para el rey. En 1796, reina Federico Guillermo II y Beethoven está en Berlín. Es un gran chelista y le dedica varias sonatas para chelo y piano. En Berlín, Beethoven toca su concierto número uno para piano y orquesta y tiene el agrado de conocer a Luis Ferdinand, Luis Fernando, con quien hace música y aparte le dedica su concierto para piano y orquesta número tres. El archiduque Rudolf, que también es arzobispo de Viena, es un gran gran mecenas de Beethoven y a él está dedicado el quinto concierto para piano y orquesta, llamado Emperador, por un compositor inglés, Kramer. Luego queda este nombre, pero nunca se sabe muy bien para qué Emperador fue compuesto, pero es para Rudolf. Y aquí vemos un manuscripto. Y acá tenemos el afiche de su única ópera Fidelio, de la Premiere, el 3 de enero de 1818 en Viena. Y acá están los tomos de sus manuscritos. Es una ópera que tiene grandes ideales de libertad tan afines a Beethoven. Se trata de una mujer que quiere liberar a su marido encarcelado disfrazándose de hombre. Sus amigos más queridos son sus amigos de la juventud de Bonn, como Stefan von Breuninck. Pero también su mecenas, el archiduque Rudolf, de Austria, es muy amigo de Beethoven. Además, posee una biblioteca musical a la cual Beethoven va muy asiduamente. Aquí vemos correspondencia de estos amigos, también de un tal Domanovich, de Austria, y de otro gran amigo de Bonn, Amenda, quien es uno de los primeros a quien Beethoven le confía su problema de la sordera. Beethoven tenía una relación intensa con otros artistas. Aquí tenemos una carta que le envía al compositor italiano Luigi Cherubini. Y aquí tenemos textos de canciones que el gran poeta Clemens Prentano le envía a Beethoven, quien luego le coloca, por supuesto, música. Y aquí una carta del compositor suizo Schneider, pidiéndole clases de composición, carta que nunca fue contestada según su secretario. Es muchísimo el material y me costó muchísimo tiempo seleccionarlo y editarlo y ponerle los audios. Y bueno, se me hicieron como más de 15 minutos. Lo divido al video en dos partes. De Beethoven y las mujeres y las dos cartas que nunca envió, una a la amada inmortal y la otra, el testamento de Heiligenstadt, que fue cuando se enteró que su sordera no se iba a curar y quería terminar con su vida. Todo el material que está en la Biblioteca de Berlín fue excepcionalmente puesto a disposición esas dos semanas para verlo. No es que uno lo tenga todo el año ni todos los años, solamente lo dieron a conocer por los 200 años, los 250 años de Beethoven. Bueno, un beso y hasta la próxima. Adiós. Y ahora quisiera agradecer a la Biblioteca Central en Berlín del Patrimonio Cultural Prusiano, que me ha dejado realizar las tomas con la cámara en la colección Beethoven, Die Beethoven Sammlung, que lleva el título de Diesen Kuss der Kanzelwelt. Este beso para todo el mundo, que son las palabras del poeta Schiller, y llevan la música de Beethoven en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!